¡Transe, un déjalo! Contracultura y rock. ¿Qué es? Ya aquí está, ya aquí está. Ya está Gaby Caballo, se va a presentar a Gaby Benítez, que ella podría decir el currículum académico, pero me voy a ir con el otro currículum que tiene que ver con el Frente Roquero, que ha documentado también en Puebla la historia del rock en Puebla, ha sido parte de uno de los colectivos más añejos, más contestatarios, que han surgido también desde la calle, ¿no? Desde la calle, y lo ha llevado también a la Academia Esunida y Vuelta para entender el rock en su ambiente natural en la ciudad de Puebla, y que es parte de la organización del Congreso de Rayos Comunitarias. Entonces, Gaby Benítez, te dejo el micrófono para que hables un poco de tu trayectoria y de qué es este Congreso. Hola, buenas noches a todos y todas. Pues, de mi trayectoria, pues, son muchos años, pero pues sí, iniciamos por ahí de la década de los 90, ¿no? Y con esto del Frente Roquero, y pues sí, efectivamente, una mezcla, ¿no?, de pasión por la música, de gusto por andar en el rock and roll, de pues andar visitando todos estos lugares subterráneos en donde había bandas, pero pues también en donde se daba toda esta magia, ¿no?, del rock subterráneo, de la banda, de los chavos de la calle, ¿no? Y pues sí, de ahí surge, pues no nada más ir a ver, ir a observar, ir a bailar, ir a todo lo que va uno a esos lugares, sino pues también estudiarlo un poquito. Y pues sí, tuve la fortuna ahí de trabajar con Fernando Villafuerte, pues quien él era, él era un juvenólogo que murió ya hace varios años, pero que él sí, pues tuvo libros y investigó a profundidad este fenómeno de los chavos bandas. Y entonces, pues de ahí surgió una investigación, un estudio, salió, por supuesto, la organización de... Él impulsó, ¿no?, también el pasar de un relajo, de un caos, de un movimiento todo desarticulado, a pasar a la organización del Frente Roquero, que le puso el nombre, por cierto, Fernando Villafuerte. Y pues nada, se arma todo este colectivo, por ahí de 1993, y también se arman grandes encuentros, grandes tres, grandes encuentros roqueros, en donde, pues sorprendentemente la banda se une, se deja ir a los... al ferrocarrilero, a lugares enormes y emblemáticos, ¿no?, para realizar conciertos, y pues resulta algo histórico, ¿no? Y ya después, tiempo después, hace... ¿Hace cuántos años? Hace unos... Fue en el 2010, ya no me acuerdo tú cuando hicimos lo del... Ah, la última reunión antes de pandemia, ¿no?, antes de pandemia. Sí, fue antes de pandemia que nace ahí la idea de parte de José Luis Galindo, que es el líder de los del barrio, y bueno, pues él propone esto de hacer un otro encuentro, después de 25 años de que se terminara el Frente Roquero, y surge, pues, la idea de hacer también un documental, ¿no?, que lo hace Jaime Blanco, que es un periodista, él lo conduce, él lo graba, nosotros nada más apoyamos ahí en la cuestión técnica, en la edición, en... Y pues en juntar a toda la banda, ¿no? Y entonces, pues sí, se hace el documental, se hace un concierto en el 830, así se llama. 830, 830. Se me cambian los números, pero sí. Y pues también resulta histórico, ¿no? Y pues, radios pequeñas, radios grandotas, en fin, tenemos casi 150 radios participantes. 150 radios participantes, 18 países, 18 países, todo un emprendimiento radiofónico, y la radio como resistencia, no lo había pensado así, fíjate. Pero bueno, Gaby, Gaby Benítez, nos quedan unos segundos para que nos invites y la gente se pueda remitir a las páginas de contacto para que pueda acceder y participar en la radio comunitaria, y ya te estaremos invitando más veces al programa. Porque además hay que decirlo, que también este programa se transmite por la radio de la Escuela de Comunicaciones de la UAP. Así es. Sí, entonces ya dirás tú qué días y en qué forma. Pero bueno, Gaby, nos quedan esos segundos para invitar. Y además tienes que descansar porque estás, me imagino que estás en chinga, en chinga, así cabrón, cabrón el rollo. Y te agradecemos mucho el tiempo. Te agradecemos mucho. No, pues al contrario, ¿no? Gracias porque, pues mira, la intención siempre es seguir extendiendo los brazos, ¿no? O sea, como universidad pública, que es la UAP, ¿no? Y la facultad, pues en sí, somos pública, tenemos que hacer labor, ¿no? Tenemos que conectar con la sociedad precisamente. Y de ahí la idea, en primera instancia, pues eso, ¿no? De prestar toda la infraestructura que tiene la UAP para que se hagan eventos de este tipo, ¿no? Que ya lo apodaron por ahí la fiesta patronal, ¿no? De las radios públicas. Es decir, es un relajo. Pero bueno, todas las personas que quieran conocer todas estas historias que están detrás de cada radio, porque de verdad hay cada cosa así de gente que desde... Sí, nos imaginamos así radios chiquititas, pero hay gente que ya tiene unas radios brutales, ¿no? Se acaba de abrir ahorita una en Santa Clara o Coyucan. Tienen unas instalaciones mejores que las de Radio UAP, ¿no? Entonces, hay que... Sí, hay que ver todo el trabajo que se está haciendo. Y bueno, pues todo esto lo van a poder ver desde Facebook, ¿no? Desde la página de Quinto Congreso, Radios Comunitarias en Facebook. Ahí vamos a estar transmitiendo las conferencias, los paneles, algunas mesas de trabajo. Y en la tarde tenemos talleres. Tenemos cuatro talleres simultáneos. Va a estar artículo 19, dando un taller de 4 a 6. Entonces, bueno, todo esto es gratuito. Entonces, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de Facebook. Si quieren registrarse, ahí está la página web. Le dan clic y en registro se registran y nosotros les mandamos todos los links. Si no quieren registrarse, pueden verlo a través de la página de Facebook. Y también ahí en la página de Facebook está un documento que se llama Programa de Mesas de Trabajo. Descárguenlo y ahí viene quién, qué va a presentar y de dónde, ¿no? Ahí es donde vienen las 44 mesas de trabajo, ese mero. Y vaya pues dando clic en el enlace, dando la clave, el ID. Y pueden entrar a las salas, así que todo es gratuito. Ya está el video, ¿eh, Hugo? Y ya está el video, Hugo, dice. Perdón, 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 se metió. Pues esa es, esa es la invitación. Y al contrario, gracias. Y efectivamente, bueno, pues de encuentros de este tipo salen así, ¿no? Salen contactos, salen, oye, yo tengo una radio, tú tienes un programa, pues échalo. Y entonces, transeúntes, bueno, los subterráneos también lo transmitimos en la emisora estudiantil de la facultad, que se llama Ruta Alternativa. Lo transmitimos los viernes en la tarde, como a las 5. Ahí también lo estamos retransmitiendo, que es esta radio estudiantil y que se ve también por Facebook, que es Ruta Alternativa Oficial. O sea, ahí también pueden escuchar a los subterráneos. Pues muchísimas gracias, Gaby, por esa invitación a este Conecte. Ya vete a descansar. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos estamos escuchando en el Congreso de Radios Comunitarias. Así es. Y pues en tu mesa, precisamente, hay que decir que pues tú vas a estar en esta mesa, que es Música en Lenguas Originarias para la Radio. Es mañana jueves a la de 12 a una y media. Por favor, ahí, o tú compárteles el link, ¿no? Pero bueno, pueden entrar desde Zoom para que también estén en esta supermesa, ¿no? Ahora sí que pégales el link para que todo el mundo le entre, ¿no? Exacto. Ahí está en la página de subterráneos. Ah, qué bueno. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Nos vemos mañana. Suerte. Gracias. Transeúnte es una producción de Subterráneos con postproducción de Radio Común.